¡Sale la chamusca o no sale? ¡Claro que sí sale! ¡Ah, está difícil! Sigue el equipo de Yamara, ahí está, el equipo de Villano Largo, que está abajo del marcador por cuatro goles. Y ahí sí, presiona. Presiona Johnny, bienvenidos una vez más a este su canal Matoso 23. El portero muy seguro el día de hoy del equipo de Los Galácticos. Nuevamente, JC, JC la aguanta. Jamar, para Javier. Cachete la tiene, toca para Ratón, Ratón, nuevamente la tiene. Aguanta para Cachete. Manda para Javier. JC. Gianni, Gianni. Hay un pase largo. Va por todo. Javier. Toca para Javier nuevamente para JC. Vuelve a tocar para JC. Javier. La pide Jamar. Jamar la tiene, la aguanta, la aguanta. La lleva, la lleva, la lleva. La lleva, para JC. Cachetes. Javier. ¡Vamos! 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 Está con todo Johnny Los carros están portados adelante y que no hay nada así No, no, no pasa nada ¡Vamos! ¡Está lleno! Está lleno Tiene que esperarse ¡Vamos! 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 5 a 1 ¡Vamos! ¡Vamos! Nada más Nuevamente A la falta sobre Lester Video toca para Jaber Jaber Ratón Jaber Jaber que está jugando de armador Nuevamente para Jaber Para Cachetes Jaycee Christian Paco Está con todo Jaycee está pidiendo la falta Nuevamente Jaber Toca ahí para Cachetes Se cuadra Lo busca Va con todo Sobre Llamar La gana Christian La va a tener cachete nuevamente Para Ratón Jaycee Jaycee la tiene DJ Nuevamente para DJ Nuevamente para DJ Y cerca nada más Para Christian Si Jaycee es el número 7 Yo estaba mencionando lo mal Le pega Lester Nuevamente la tiene Lester nuevamente El portero sale muy bien El fideo estaba ahí Sacando ese balón que el este Lo estaba buscando A la llamada llamar La oportunidad le pega El tiro de esquina A favor del equipo de Llano Largo Llama Chete va con todo Johnny Marca No lo podemos grabar Señores Seis goles del equipo de Galácticos Seis goles Contra uno El equipo de Llano Largo No está teniendo reacción Jai Bird Manda para DJ Jai Bird En medio de dos el portero sale Muy bien Se queda con el balón Sale Jai Bird La gana Lester En medio de dos Lester Llama se la gana Johnny Llama le pega con todo Jai Bird Llama Lester Sale muy bien Llama le pega con todo Toca para Lester Se le perdió Lester DJ Jai Bird Jai Bird Jai Bird Ratón Cristian Jai Bird Jai Bird Nuevamente buscando Toca para el portero Chete la tiene La pierde Jonas Con la oportunidad DJ DJ le va a pegar De larga distancia La topa Jonas Jai Bird Jai Bird Jai Bird Jai Bird Jai Bird Jai Bird Ratón Va con todo Ratón Chete la tiene Toca El equipo de Llano Largo No ha hecho cambios Le pega DJ Hay un tiro de esquina A favor del equipo De Llano Largo Manda cerca Dos goles Para el equipo De Llano Largo Y seis para el equipo De Galácticos Es algo Demasiado Imposible Pero bueno En el fútbol No hay nada Escrito señores Me deja pasar DJ Llama Jani Hay una falta Sobre Jani Ratón Busca DJ Tres Camer Son El Este El Son Tres El Tres Toca para Dj Gianni Anticipa ahí Se la pierde Gatón la va con todo Se pierde esa jugada Toca, anticipa muy bien La jugada del portero Dj presionaba Toca para Paco Paco Nuevamente Giger Dj Toca para Jammer Jammer Saca uno Echa la carrocería ahí Gianni Pide Christian Demasiado largo Nuevamente para Cachetes Gatón se la pide encerca Vivier La gana Christian Presiona Christian Presiona pide También ver Yona va a meter Centro, le pega Johnny Tiro de esquina a favor del equipo De Los Galácticos Anda Le pega Yona Nuevamente Al mismo DJ Sobre Christian Ok, corto para Johnny Cuando Jamar Jamar la presionó Jaber 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 buscando Jamar Nuevamente para Paco Demasiado largo Machetes para DJ Se le va demasiado largo a Ratón La deja salir Nuevamente Tortero Jaber Jaber Presiona a Lester Presiona la salida de Jaber Y la gana Yoni La gana Christian Tiro de esquina A favor del equipo De Los Galácticos Nuevamente Nuevamente Lester Presiona la salida de Ratón DJ Atiene Jonas La entra con todo Jamar Nuevamente Cachetes Jamar La saca Paquito Una buena jugada de DJ Pero no, no, no No lleva a la suficiente dirección Muy cerrado el tiro Sale jugando Colocho Toca para Lester Está solo Le dio todo el tiempo Para que llegara Jamar Le echa a la carrocería Jamar Jaber DJ Va a tener cachete Es una buena oportunidad Ratú o Ratón Johnny DJ Se la perdió Ahí 15 14 Cristian Gol Johnny Marca El séptimo Para poner La lápida Sigue arriba El equipo De los Galácticos Poco a poco Le encontraron El cerrojo Al candado DJ Va con todo Una buena oportunidad Cristian Le pega Muy abajo Le pegó Cristian Sale jugando El portero DJ Presiona Yana Le pega Lester Gol Gol Del equipo De los Galácticos Este arroz Ya se crució Señores 8 a 12 Es el marcador Ya el equipo De Llano Largo Ya está más Para allá Que para acá Así que Ya el gol Que les caiga Pues ya es para Como el gol De la honra Como dicen Esta llama Manda a un centro Buscando Con Lograje Sigue el equipo De Llano Largo La manda Llenas A la cara A la afuera Tiene cachete La tiene Buena oportunidad Ahí está Jayber Le pega Le dice Yama Pégale De una vez De una vez Acá cachete Es cachete La tiene La aguanta Se le pone Llama Nuevamente Manda para El ratón Johnny Que ha estado Cumpliendo Cumpliendo A la Cabalística La defensiva Del equipo De Galáctico Nuevamente Sale El portero De pecho Le pega Llanas Sale Nuevamente El portero Llama Llama Va Hasta Hasta El fondo Ahí nos Falta Tiro Tiro Esquina A favor De llano Largo Jonas Para Lester Sigue El equipo De llano Largo Buscando Acortar Las distancias 8 a 2 El marcador A favor Del equipo De los galácticos Del equipo Negro Sale Jugando Rápidamente Para Cristian Cristian Busca Lester Lester La tiene Saca El portero Lester Le pega Lester Sin ángulo Cássia Y la clava 9 goles Contra 2 El equipo De Galáctico Ya se entregó Señores DJ Se fue El balón Dice El árbitro Cristian Cristian Johnny Jonas Johnny Busca Cristian Cristian Señores Ya el portero No hizo nada 10 goles Para el equipo De Galácticos Demasiado Ya se terminó Este partido Señores Ya el equipo Ya no Demasiado Le pega Lester El árbitro En cualquier momento Va a terminar El partido Creo que ya no Tiene sentido Terminarlo Ya Y se están A la larga Más bien Se pueden golpear Los muchachos El 8 Para Lester Lester La manda La gana Dramar No la entendió Ratón Lester Que mete el pie Con todo DJ La gana Cristian Cristian Para Lester Nuevo tiro De esquina El árbitro Va a terminar El partido En cualquier momento Lester 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 La aguanta Toca Para su papá El colocho Jonas Para Cristian Anticipa Muy bien Nuevamente Cristian Jonas Jonas La aguanta La tiene Limpia el área Jonas Johnny Nuevamente Le pega Lester Chichilla Se acabó El partido Señores Masacraron Al equipo De Llano Largo El partido No El partido El partido Vuelve El partido El partido